Oye, eres un especialista, a ver, no me considero un erudito de la Mega Drive, porque no tuve nunca el dinero suficiente como para comprarme todos los juegos, pero sí al menos tener conocimiento de ellos y por segunda vez me enseñas un juego de Mega que digo, pues me parece fantástico. A ver, a lo mejor técnicamente a nivel de jugabilidad y mecánicas de juego puede que sí. Gráficamente tengo como sentimientos encontrados, porque me puse un long play, ¿no? De a ver, pero este juego. Y me sorprendió, porque usa como gráficos pre-renderizados con los enemigos, pero los fondos, no sé. O sea, sí que los veis muy coloridos y muy tupidos a veces, pero los veo como demasiado simples en comparación con otros juegos, por lo que he visto, no he visto el juego entero. Yo realmente para mí es una venta. Yo con este juego no soy objetivo, tío. Bueno, a ver, soy objetivo en el sentido de que, a ver, sé que el Thunder Force 4 para mí técnicamente es mejor, pero es que, tío, rayo un nivel sobresaliente. Sí, sí, sí. Lo único que, o sea, encuentro, como me ha pasado a veces en algunos juegos, que los gráficos son, o sea, por decirlo de alguna manera, excelente técnicamente feos. O sea, o sea. Pero en este juego, oye, pero en este juego más, porque el diseño gráfico es totalmente diferente al típico. Sí, 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 sí. Bueno, Jaime. Dígame. Vamos a empezar por tu juego, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Pues Ale, coméntanos. Allá voy. Bueno, yo os traigo un videojuego, un shooting up para Megadrive, que muy desconocido para muchos, porque fue un juego que salió en el año 1992, en esa época ya última etapa, ¿no?, de la Megadrive. Pero eso no significa que no sea un juego, pues, con unas cualidades realmente tremendas. Yo técnicamente lo pongo detrás del Thunder Force 4, lo que supone esto, que es que sea un juego bárbaro, ¿no? Porque si algo tiene la Megadrive, son un gran catálogo de shooting ups. Ese juego es el Biohazard Battle, que fue como es conocido aquí en España. Tenemos que decir que su versión japonesa se llama así, Crying, como la que tengo aquí en la mano, ¿no? Y es un juego desarrollado íntegramente por la propia SEGA, lo que dice mucho del videojuego, ¿no? Lo que más llama la atención de este juego, pues, es la estética. Estamos en una época posapocalíptica, donde después del uso de diferentes tipos de retrovirus, pues el planeta queda destruido. Y esto implica que la estética gráfica, o sea, los gráficos del juego, sean totalmente diferentes a lo que hayamos visto antes. De hecho, nuestra nave se llama Bionave, ¿no? Y estamos en un planeta, pues, totalmente destruido, como digo, lleno de criaturas, pues, mutantes, debido a esta guerra bacteriológica, podemos decir, ¿no? Lo que podemos decir también del juego es que gráficamente, pues, luce muy bien, hay un montón de enemigos en pantalla, muchísimas veces, y no sufrimos ningún tipo de ralentización, ¿no? Por lo tanto, el juego creo que está súper bien creado, porque dice mucho de la Mega Drive, ¿no? Que sea capaz de manejar tanto Sprite a tanta velocidad y que no haya ningún tipo de, o sea, de influencia en lo que es el gameplay del juego. El tema de la banda sonora es brutal, ¿no? La verdad es que te mete en la acción con unos ritmos realmente brutales y, bueno, para mí es una de las mejores bandas sonoras que podemos encontrar para la negra de Sega, ¿no? Otra característica también del juego que me encanta es que podemos jugar a dos jugadores, pero en modo cooperativo. Hoy quizá lo vemos como algo normal, ¿no? En los videojuegos de hoy en día. Pero en esa época, creedme, que no era nada usual, ¿no? Poder jugar en cooperativo y esto le daba, yo creo, que un plus, pues, sumamente grande a lo que era el conjunto de este maravilloso videojuego de Sega. Para mí, todo lo que recuerda al verlo, al jugarlo, es una peli B. Y todos los que amamos el cine, de este tipo de cine, de su género, pues, seguro que si le echamos una partida, pues, nos atrapará sin posibilidad de escape. Es un juego difícil, ¿eh? Es chungo, ¿eh? Muy chungo. Yo me lo acabé. Yo tengo que decir que el día que me lo compré, lo había visto antes un arrivio del videojuego, donde lo ponía muy bien, pues fue empezar a jugar a él hasta acabarlo, ¿no? Tiene fases realmente muy, muy, muy chungas y, y bueno, brutales, ¿no? Pero bueno, la adicción te hace seguir, continuar con un sistema de, la verdad, que de armas, pues, a través de power-ups, también realmente increíble, ¿no? Puedes llegar a conseguir armas realmente fascinantes. Y bueno, resumiendo, para mí es un juego redondo, es un juego que tiene que estar entre los 10 juegos que alguien quiera tener en una colección para su consola, para la Mega Drive, sí o sí, ¿no? Es así de claro. Entonces, yo de vosotros, el que lo quiera conseguir, iría por él, porque es un juego muy especulado, la versión PAL todavía más especulada que la versión japonesa, y nada, un shoot-em-up que podía escribir con letras de oro, ¿eh? Sinceramente. Me parece una pasada. Y bueno, nada más. Creo que, con esto, creo que quedan unas pinceladas sobre lo que podemos encontrarnos con este gran videojuego, este Biohazard Battle, este Crying para Mega Drive. ¿Y cómo has dicho que se llama para, para, en... en japonés? Crying. Crying. Enseñándose el cartucho, ¿lo tienes ahí, Jaime? Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Se ve? ¿Se ve el título? No, para ahí. Ahora. A ver. Bueno, no. Crying. Como que quería estar. CR y Mega y NG. Y bueno, los monstruos finales son enormes, es una pasada los poses finales, increíble el tamaño. Y dice mucho, yo creo que técnicamente dice que la Mega Drive en esa época ya estaba súper bien explotada, ¿no? La conocían tan bien que se ayudan a sacarle hasta el jugo total, ¿no? Y... y no sé. Mola, mola. El doble scroll, al principio pensaba que te ibas a topar con algo, ¿eh? Pero no es el efecto de... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor le faltaría un plano de scroll adicional para... Bueno, porque parece que el... el plano de scroll más cercano parece que sea... Parece que sea... El mismo de la nave, ¿no? Sí, o sea, como lo que limita la nave, lo que limita el... ¿sabes? El movimiento de la nave y no, no. Sí, el choque, que puede chocar y tal. Sí, 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 porque es lo primero que te da cuando ves los depósitos. Subi para arriba. Exacto, bueno. Yo creo que a lo mejor por eso, cuando esto... Hostia, pero como mola. La raya esta ahí con un láser que es autodirigido. Este juego la polla, ¿eh? Y si pulsas el botón, puedes... Sí, 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 cargarlo, sí. Sí, 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 mola. ¡Ay, mola! E incluso las... hostia, que parolada de... que fácil es el juego, hostia, no puedo hablar y... ¡Cómo mola, cómo mola! Ponlo Guisi, ponlo Guisi. No, yo me he puesto cinco vidas, no. Y si es para Toyacos. No. ¿Y si es para Toyacos? Ya, cómo mola, cómo mola, que el juego está muy chulo, está muy chulo. Y no lo conocías, ¿eh? No, 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 pero... Jaime siempre nos sorprende. Sí, sí, sí. No, eso me gusta, eso me gusta porque... Porque ya me pasó a mí mismo con... jugando en Retro Achievements de descubrir un juego de naves que no lo conocía. No recuerdo el nombre, por supuesto. Pero... que, bueno, ya hablaré de él, así no me lo robáis. Y era la hostia. O sea, tenía incluso... o sea, estaba inventado más o menos como... como el típico space opera de anime japonés. ¿Sabes? Ese tipo de vestimenta de los 70, 80... Ahí con esos pelos lacados y todo. Y hostia, me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Tenía historia, tenía final malo, final bueno. Hostia, pero si es un juego de mega totalmente anónimo para mí, ¿sabes? Y unos gráficos del cagarse. O sea, y unas melodías. Y claro, pues este juego no... Yo no tenía ningún conocimiento. ¿Y cómo es que no se ha hecho más popular este juego? ¿Por qué no lo sacaron aquí? Que eso era uno de los fallos de SEGA. Que no... que decías, ¿por qué este juego no salió aquí? No sé si escuchas. Que, por cierto, este juego está en Steam, ¿eh? También, ¿sabes? ¿Este? Este está... Ah, bueno, claro, con la consola virtual, ¿no? Sí, sí, con la consola virtual de Nintendo, sí. Y bueno, eso dice también algo, ¿no? De que fue un juego que... Sí, sí. Seguido, ¿no? Por algunos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo también que decir que hay fases que... La primera fase a lo mejor la veis un poco sencilla en plan... En el tema de los planos y tal. Pero hay fases que es una pasada, ¿no? Gráficamente llega a un nivel, pues, fascinante. Sí, sí. Bueno, tranquilo, porque no la voy a ver más que nada porque entre el reflejo y que no puedo hacer dos cosas a la vez... Tengo una reseña en mi canal, por si la quieres ver o poner, por ahí, tengo una reseña de este videojuego en mi canal. Sí, la pondremos. Sí, 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 me la miraré para poder ver el juego un poco más allá de la primera pantalla. Benesai nos pregunta si conocéis... Es en relación a antes, ¿eh? Si conocéis alguna revista web que hable de juegos poco conocidos. Yo retro gamer. Y, o sea, bueno, de juegos antiguos, retro gamer. Es la que recomiendo encarecidamente, pero... Pero, pero versión inglesa, porque la de aquí es realmente una traducción o añaden cosas. Lo que hacen es... No, añaden, añaden, añaden porque Spidey escribe ahí. Vale, vale, vale. Sí, pero también traducen, o sea... También, también, también. Se cogen la base y luego ellos pues van modificando. Yo no lo acabo de ver bien, más que nada porque preferiría que añadieran, o sea, me refiero, sustituyen artículos, ¿no? Entonces, claro, dices, es que el artículo original que había también es interesante. Si acaso añade, ¿sabes? Los artículos españoles para, pues, el tema de la creación y desarrollo español, pero no sustituyes los que ya habían. Y, aparte, no es uno esa uno con la retro gamer de Reino Unido. La española sale cuando sale, ¿sabes? O sea, hay veces que es... Creo que es trimestral, ¿eh, Dani? Creo que es trimestral. Igual, igualmente, la otra sale cada mes. Sí, sí, no, no, por supuesto, ya. Claro, no sé, yo... Yo, yo le daba... O sea, la versión castellana, igualmente, es muy, muy, muy recomendable. Es muy recomendable. Sí, sí, sí. Es muy recomendable. Yo me la compro siempre, porque la disfruto siempre mucho. Y además hacen monográficos y todo, o sea... Sí, yo la veo... Yo la veo a la mejor. Si lo que quieres, pues, no le importa que sea algo tema digital, pues, tiene... Ya te digo, tiene Gamas Utre y con Gamas Utre tiene lo que quiera. Tiene lo que quiera. Y tiene... Está, además, informado a la última de todo. En Freaky Run también, ¿eh? Exacto. También, ¿eh? Nosotros entramos. En nuestra casa. También el OVG 24-7. Todos son portales americanos. Bueno, americanos, de habla inglesa. O sea, la mayoría son no británicos o son americanos. Y está mucho mejor. O sea, porque es que también una cosa que me da mucha rabia es que cuando ves muchas veces, digamos, no hay noticias así como de lanzamientos o de un poco de movimiento, te empiezan con, en los portales que yo encuentro menos seriosos, te empiezan con rumores, con historias, ¿no? Que dices... Y ahora la hemos olvidado. Claro, yo también te puedo especular. Sí, están desarrollando el Street Fighter VI, será para ocho jugadores a la vez y empiezan a inventarme cosas y ya está. O sea, estupendo, ¿sabes? Y... Joder, ves que están informados y ves que siempre hay noticias. O sea, no te cavarás realmente todo lo que está ocurriendo en el mundo del videojuego por detrás, ¿sabes? Entonces ves que estos portales meten un montón de caña, meten un montón de caña y explican un montón de cosas, hablan sin tapujos de ciertos temas que dices, hostia, están hablando de esto, se están metiendo con esto. Vale, córtame porque me estoy... No, me ha venido bien porque mientras estaba peleando medio con la consola. Sergio. Buenas. Creo que ves ahí en pantalla un juego. Sí, este me suena, este me suena de algo. Y da la casualidad que, mira, lo tengo aquí, hostia, qué cosas, ¿eh? A ver, pues ya, enséñalo, enséñalo. Asterix. Pues nada, yo estoy con este juego porque justamente ha vuelto a mí hace poco, que es uno de esos juegos de infancia que en su día me lo compraron mis tíos. Y aquello que los pierden, ¿no? Que haces muda, panzas o etcétera, etcétera, y se acaban perdiendo. Y justamente hace poquito lo recuperé, pillado así en Wallapop, lo vi, hice ilusión, lo compré, ¿vale? Y bueno, se picó un poquito el juego. El juego no deja de ser un juego de plataformas que recuerda muchísimo, o al menos a mí de pequeño me lo parecía, al Super Mario Land, al primer Super Mario Land. Bueno, contra la historia de Asterix, en este caso solo manejamos Asterix, el cual pues tienes que ir a buscar a Obelix porque la han capturado y poco más. O sea, la historia tampoco le vamos a hacer mucho caso, ¿vale? Sí que es verdad, es un juego cortito porque son cuatro fases con tres pantallas en cada fase. Y bueno, aunque sean pocas fases, sí que es verdad que es bastante fiel a lo que sería el cómic. Y bueno, pues se distribuye pues entre Galia, está una zona de nevado, de nieve, y luego sí que tenemos Egipto y Roma, ¿vale? Entonces, con esas tres fases, pues podemos ver diferentes ambientes y eso implica también que hay diferentes enemigos. Que pase una consolilla así portátil, ¿no? Pues bueno, siempre hace gracia. Como juego, no es muy difícil, en base a plataformas, porque realmente se puede conseguir muchas vidas, ¿vale? Y es fácil pasarte la pantalla por desgaste, que digo yo, ¿no? Porque mira, y la vas haciendo, vas haciendo y al final te la pasas. Pues sí que es verdad que hay fases, por ejemplo, hay una de Egipto que es, bueno, hay fases de plataformas, móviles y tal. Y hay alguna que es un quita vidas, que es, bueno, pues vas perdiendo, perdiendo, perdiendo vidas ahí a caerte. Y claro, como tienes tantas vidas y es fácil conseguirlas, pues bueno, eso que no pasa nada al final. Luego, como plataforma también tiene cosas curiosas, como que tiene las típicas fases secretas, que se consiguen cogiendo una llave. Que mira, ahora si le das a esa de bloque, ahí puede que consigues una llave. Pues en esa llave, pues irá a la fase como serían las tuberías del Mario, para conseguir monedas, que en este caso son estrellas. Y al conseguir 50 estrellas, pues te dan vida, ¿no? Luego también, al final de cada fase, hay una cosa bastante graciosa, que a mí me hacía mucho, especialmente un tierritín, ¿no? Desde pequeña. Que era que hay un, la típica catapulta con una piedra a un lado, ¿vale? El típico columpio. Entonces tú saltabas y, bueno, te tiraba para adelante, ¿no? Para acabar la fase. El tema está que podías acabar en la parte de arriba o abajo. Entonces si te ponías justo, porque esto, aquí las físicas contaban, ¿vale? Y depende de dónde te ponías, pues hacía el arco, ¿no? Del salto. Y si acababas abajo, pues estabas en una fase bonus extra, al final de cada pantalla, donde podías conseguir más vidas, más estrellas, etcétera, etcétera. En cuanto al diseño y todo, aunque parece simple, ¿no? A mí me hacía, no sé, a mí me parece bastante bien. Asterix parece Asterix, que ya es un gran logro. Y los enemigos también estaban bastante chulos. Eran pequeñitos, ¿no? Tampoco le podemos pedir más. Pero estaba bien. Y no sé, que hay rayitos como cuando golpeabas a un soldado que salía disparado, ¿no? Como en los cómics, que salía disparado hacia arriba y salía el típico bocadillo de cómic. No sé, tenía unos puntitos que me hacía gracia. Y aparte, ¿qué es eso? Como era un juego cortito y es un juego a lo mejor dura, ya os digo, no pasará de media hora a 40 minutos probablemente. Pues como era, la verdad, entonces era un pequeñajo, pues poder pasar un videojuego va bien, me hace ilusión. No estaba acostumbrado a pasarme videojuegos porque me parecían todos difíciles. Y pillar un juego que me lo podía pasar, pues, ostras, guay. Y aparte, resulta que este juego, hace poco, escuchando un podcast que no me acuerdo ahora el nombre, porque al final escucho 200.000 podcasts y no me acuerdo cuál es cuál. O sea, descubrí que este juego, resulta que lo hicieron aquí en España. Ah, pensaba que era francés. Pensaba que era francés. Dime, dime. Es que pensaba que era francés. Sí, ahí está, yo también, claro. Pero el juego resulta que lo hizo New Frontier. Sí, New Frontier te lo iba a comentar. Ha estado metido. Sí, como McAlvey. Que hicieron conversiones para MSX, como Alte Revis. Es que te lo iba a comentar, también desarrollaron los tags este de Infobrace, ¿sabéis cuál es? Bueno, yo lo he descubierto ya de ahí. Yo lo vi hace poquito. Sí, sí. Pues es ahí, te lo iba a comentar. McAlvey, que es muy conocido, empezó con un tema, creando música para los micros, sí. En los ports que hacía. Perdona, perdona. Exacto, es que justamente fue a él a quien le estuve escuchando en el podcast, le estaba haciendo una entrevista. Y, ostras, me quedé como, ah, pero que lo has hecho tú en el juego. Y me hizo muchísima ilusión que después de tantos años haber conseguido otra vez el juego, y escuchar al hombre que me puso así, todavía le pequeño, macho. Es que me hizo una especie de ilusión, la verdad. Y además que no tenía ni idea. También hicieron el port, o sea, la adaptación para NES de los tags de Infobrace, que seguro, digo, no sé si conocéis el juego, lo conocéis, que es de un francotirador, de unas fuerzas especiales, etcétera, etcétera. Pues también está, lo desarrollaron. No, bueno, yo no lo puedo ganar. Pero claro, que tiene íntima relación con Nintendo, me refiero, pues, a New Frontier. Sí, sí, no, sacaron un montón de juegos. Tengo aquí, me he hecho aquí una lista de juegos así que sacaron. Comienza, ¿no? Un montonazo de ports así para Game Boy, sobre todo. Cuando pasaron a ser Big Managers, empezaron a sacar así juegos para Game Boy y, ostras, me quedé alucinado, ¿eh? O sea, juegos de, no sé, hicieron el turo, hicieron las conversiones de turo para Game Boy Color. No sé. Hace el turo aquí en Game Boy Color. Hacen a Asterixiobeli, Ix, Tintín, Pitufos, no sé, muchísimas cosas, tío. Y me hizo, ya lo digo, me hizo especialmente ilusión y por eso lo traigo. Porque es un juego que, ostras, que de repente me ha vuelto a mí. Y, no sé, me hacía ilusión tanto por aquí en ver. Es increíble lo que explotaron la Game Boy también, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Yo sí puedo decir, el juego me está... Sí, sí, en cuanto a melodías increíbles, ¿eh? Sí, no, no, sí. El juego está muy bueno. Está muy bien, me encanta, pero... O sea, me cago en la puñeta del... Bueno, no, no me cago porque me cago, pobre hombre. Pero, o sea, ¿quién hizo las físicas del muñeco? O sea, tiene como un pequeño, una pequeña inercia. Y claro, yo estoy acostumbrado a que, aunque tengan algo de inercia, frenen más pronto aquí, ¿no? Aquí el Asterix se va un poco, claro, te paras al borde de una plataforma y te vas a tomar por saco. O sea, no he pasado de la primera pantalla. Hay unos balancines que si tú te quedas quieto en el balancín, te resbalas, ¿vale? Y hay una fase que hay 900.000 balancines. Y se hace difícil por eso, ¿no? Porque tiene esa física, ¿no? De caerte, que es como, bueno, va resbalándose Asterix. Que si lo comparamos con la versión de NES, la de NES va... O sea, la de Game Boy es muchísimo más fluida que la de NES. ¿Ah, sí? A mí, vamos, sí, sí. No sé por qué, pero me parece mucho... Me parece más divertido el juego de Game Boy que el de NES. Ah, bueno, sí. Y haciendo lo mismo, porque las fases son muy parecidas. Tiene la media distribución, tienen... Esca es prácticamente lo mismo, solo en color y tal. Pero me gusta más la de Game Boy, no sé por qué. Bueno, también sí, porque la tuve pequeño. Exacto. No sé, pero... A ver, sí que tienes razón en el que... Bueno, tienes razón en todo lo que has dicho. Pero me refiero a que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que... En que se tiene un aire mucho al Mario Land. Sí. Al Mario Land es... Sí. Supongo que a lo mejor también es debido a la limitación gráfica que si quieres hacer un... Yo que sé, un bloque, pues que el bloque se parezca, ¿no? A lo mejor a... Pues yo que sé, a un bloque del Mario Land también. Pero está muy guapo, está muy guapo. O sea... Está muy chulo. Yo como juego de plataformas creo que es poco conocido. No sé si lo por otro lo conocíais y tal. Sí, sí. Yo creo que es poco conocido, pero me parece que es un juego muy divertido por el hecho este, de ser cortito. Que a mí los juegos cortitos me gustan, porque son juegos que sé que me los voy a pagar de pasar y que no me voy a agobiar. Y me parece que como plataformas... A ver, hay mejores plataformas. A lo mejor los Warriors, The Land y todo esto. Super Mario Land 2, mismamente. Pero como quitando los clásicos, yo creo que este es uno de los plataformas que más me ha gustado de siempre. Y también, bueno, cortos entre comillas, ¿no? Porque ya has dicho tú que son varias fases y cada fase con varias pantallas. Pero esto de que sean cortitos para una portátil también atraía más. Yo me acuerdo siempre que yo vivía en un pueblo y iba a la ciudad, al centro de la ciudad, me cogía el autobús que tardaba una media hora en llegar. Pero yo me acuerdo que siempre me cogía la Game Boy con el Shadow Warriors, que duraba más o menos eso, unos 25 minutos. Y me lo pasaba, va pasándomelo tanto para la ida como para la vuelta. Sí, además lo bueno de la Game Boy es que no era como la Game Gear, ¿no? Ah, bueno, la adoración de la pila. Claro que... Yo siempre he dicho era... ¡Segar! Muy buena, pues sí, sí. La verdad es que... Sí, gráficamente, a lo mejor era mejor... Que a veces era diferente más que mejor. Pero sí, es que las pilas te duraban. Bueno, es que yo jugaba con el adaptador, a la corriente puesta. Es que fue muy atrevido, ¿eh? Meter... Porque la pantalla en color, la potencia que tenía... Metro iluminadas... Sega... Siempre fue muy atrevida en todo. O sea que... O sea, bueno, después hablaremos de lo que tenemos que hablar. Sí. De atrevida. ¿Lo tienes todo ya, Sergio? Sí, más o menos, sí. Yo creo que ya... ¿Te quedaba alguna cosita por comentar? No, en principio... Luego me meteré entre medio por la escondable. Voy a poner el... ¡Por fin he pasado la puta mierda de ese! ¡No! Y me caigo en el siguiente. Llevo todo el rato cayendo. Te veo sufriendo, ¿eh? Te veo sufriendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo una excusa de que estoy hablando. No estoy hablando, estoy jugando. Y me estoy cayendo todo el rato en el mismo agujero. Y por fin... O sea, que pase el agujero, tranquilo que te quedas en el siguiente. Es que es lo que me ha ocurrido. Es que es lo que me ha ocurrido. Estaba tomando... ¡Sí, por fin! No, me caigo en el siguiente. Os tengo que contar una cosa. El otro día... Que después me olvido. Que ya tengo una edad y... El otro día buscando juegos de MBS en Ebay... Atención. Encuentro el Cyber League. Leo la descripción y pone... Vendo toda la colección de mi marido. Os lo juro, tío. Vendo toda la colección... Vendo toda la colección de MBS es de mi marido. Tocatelos. Ex. Pero esto no fue la noticia esa que salió de... No, pero ese era de Nintendo. Ah, vale. No, no. Eran mil juegos. No, no. ¿Qué coño? No, eran mil juegos. Sí, sí, verdad. Eran mil juegos. Más de mil juegos. Que sabía haber... Pero... El MBS lo podéis ver en Ebay que está todavía en subasta. O sea que... Debe estar el marido súper contento. ¿Estará divorciado? Digo yo. Pues si no, yo... El que le pasó con Nintendo no se divorció. Yo... No sé yo. Yo sigo diciendo que ahí este hombre la debe de tener atada en algún sitio. Le debe de hacer... La debe de estar torturando cada día. Yo no lo veo normal que se te venda mil y pico juegos y tú le decas No, no, cariño. Esto se puede superar. Sí, en la siguiente pantalla se puede superar. De tortura. Ah, vale. No, no. A mí no me pidas jugar y... Y hablar a la vez. Vale, juego yo. Que me saco el guión. Ponnos en situación. Aquí tenemos dos. No sé si he puesto el correcto. Eh... Sí. Sí, espera. Que... Que lo tenía aquí. Es que si no, me voy a enrollar un huevo y prefiero tener el guión. Ahora. Sergio, ¿tienes Mega Drive? No, no tengo Mega Drive. Muy mal. Tengo unas pocas consolas antiguas que no tengo, eh. En la próxima... Bueno, de Sega, no, no, no. Que no tengo apartado eso. Tú sabes de los juegos que te están perdiendo, tío. Sí, no, no, no. O sea, sí que lo juego por otros medios, pero consola como si... No, no la tengo. Ah, vale, vale. Hay que pillarla, hay que pillarla. Yo no la tengo desde hace muchos años y la estoy disfrutando muchísimo, eh. Pero muchísimo. Sí, no, no. Yo recomiendo la primera versión de la Mega Drive 1 porque... Sí, ¿eh? Tenía... Porque tenía... Porque además, no te pierdas. Yo de esto me enteré hace relativamente poco. Resulta que la primera versión tenía... Salía de cascos, ¿vale? Sí. Tenía salía de cascos, ¿vale? Pues, no sé, los notas de... No sé si a lo mejor en posteriores revisiones de esto... Creo que en... En la Mega Drive 2 en la Mega Drive 2 esto ya estaba solucionado de que la salida de... De... De RF y esta, ¿vale? Las salidas de televisión eran mono. Pero... Pero la salida de... La salida mini ya que era estéreo. Si tú cogías estéreo, tenías estéreo por aquí, pero no por aquí, ¿vale? Pero está solucionado eso. Hay un cable a vender de RGB en retrocables que va a la salida de SCART conectado... O sea, pasa el sonido estéreo al cable SCART con un cable de jack conectado. O sea, está todo integrado. Bueno, en la versión de la Mega Drive 2... Bueno, sí, esta es la Mega Drive 2. Pues ya no tenía el mini jack y ya directamente ya salía en estéreo, ¿vale? Yo no sé... Pero la Mega Drive 2 de sonido, chungo, ¿eh? Sí, no, no. Yo no la tengo. Yo tengo mi gordita. Claro. Y... Ya, ahí, ahí. Y tú no sabes la de tiempo que me pasé años sin la tele conectada en la cama conectando los auriculares escuchando la música. Yo me sabía yo los menús para meterme a escuchar la música y todo y aquella era una gozada. Aquella era una gozada. Y el modelo que pone High Definition todavía es mejor que los otros modelos de la FAT. No sé si se pone High Definition arriba en el... Lo que lo veía el cartucho. Quiero que es el que yo tenía porque yo nunca llegué a tener la PAL. Yo tenía la asiática que era la francesa-japonesa. O sea, era una cosa... Sí, la que tenía el cable RF en general. Yo no lo recuerdo. No, no. La mía no venía con el cable RF soldado. Entonces no era la asiática. Sí, sí. Era asiática la mía. La mía era asiática, ¿eh? Es que había varios modelos, De asiática. Ah, vale. Pero bueno, había un nuevo modelo. La mía, de hecho, era japonesa pero en teoría... Pero no era japonesa. Era una paranoia. Era una paranoia porque yo, de hecho, le metía los juegos japoneses o PAL y me los leía todos pero me los leía como PAL. Sí, sí. Flipa. Flipa, ¿sabes? En cambio... PAL B. PAL B este. Sí, y en cambio tenía un colega que tenía otra japonesa como la mía pero la suya molaba porque te volvía japoneses todos los juegos que le metieses. Le metías un juego PAL y te lo volvía japonés. Yo flipé mucho. Le traje el Street of Raid 2 y lo encendemos y veo Barnacle 2 y yo, ¿qué cojones? Barnacle 2. Sí, claro, era un juego gaponés. Barnacle 2. Y tenía la hendidura del cartucho era roja también, ¿verdad? Era rojo. Y yo me has pillado. Bueno, o sea, el que... el... La tapa. Ah, no, sí, sí, sí. Y la mía también. Lo que pasa es que yo te digo, la mía. La mía y 16 bits en grande. La mía... Sí, sí, como la Japón. Claro, pero es que tú veías nuestras consolas, las ponías una al lado de la otra y eran iguales. ¿Sabes cuál es la diferencia? La caja. Una tiene asa y la otra no. Esa es la diferencia entre el consolas. La caja, pues una tiene asa y la otra no tiene asa. Y eso, por ahí es por donde se puede saber si una es japonesa o es siática. Porque este rollo, yo, antes de comprarme mi japonesa, también anduve investigando sobre esta historia y hay mucha metedura de pata, gente que compraba asiática pensando que es la Japón y no es la Japón. Sí, yo creo que la mía no tenía asa. Ah, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero bueno, que la mía era asiática pero seguramente no era japonesa. Aunque ponían el TSCJ y toda la historia, pero... y que estaba todo en japonés. Pero no. Pues nada. Bueno, coméntanos tu juego. Sí. Pues bueno, el mío es el Quackshot de Mega Drive que, bueno, a mí me marcó mucho porque yo empecé a jugar primero con el... Bueno, empecé a jugar los primeros juegos eran bastante modestos los que jugué, pero cuando empecé con el Castle of Illusion, juegazo donde los haya, y luego tuve la oportunidad de jugar a este que estaban hechos por el mismo... por el mismo estudio. Bueno, era M7 en aquella época y flipé. Flipé porque, claro, yo estaba acostumbrado a que, como pasa en todas las consolas, que todo lo que no sea first party y... los primeros juegos eran bastante malicos. Y claro, yo estaba acostumbrado a una calidad gráfica de sonido, de... de jugabilidad, de todo. Y claro, cuando probé esta joya y yo me quedé flipando. Primero por los gráficos porque dije, qué locura es esta, pero qué bonito, qué riqueza de color, porque normalmente pasaba en los juegos de Mega Drive que la paleta, ¿no? de 256 colores, de los cuales solo 61 eran en pantalla, pues, claro, se notaba, ¿no? Con la cantidad, la burrada de... la paleta que tenía de 32.000 y pico de Super Nintendo con... no sé si era 256 o no sé cuántos había en pantalla, pues, claro, era una locura. Y no, no, claro, ver como con... con tan pocos colores este juego era la hostia y lo bien animados que estaban, o sea, no sé, a mí me impresionó mucho. Luego, investigando, ¿no? con el tema japonés, me hizo gracia que los nombres eran totalmente... algo totalmente diferente. O sea, el juego se llamaba ¿vale? Que traducido, ¿vale? Significa me encanta el pato Donald, dos puntos, el tesoro del rey Georgia, que dices... Joder, colega. Los títulos japoneses siempre son larguísimos, no sé por qué. Sí, 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 pero además muy descriptivo, casi spoiler, ¿sabes? Y claro, el otro día Quackshot, Starring Donald Duck, ¿sabes? O sea, sí, ya lo veo, que está el pato Donald, ¿sabes? Quackshot, Quackshot es el nombre, en cambio el otro, ¿sabes? Que luego también resulta de que en la versión japonesa resulta de que este título tiene un porqué porque era como un conjunto de juegos que hicieron en la época que eran de Disney, ¿vale? Entonces, el Castle of Illusion en realidad se llamaba I Love Mickey Mouse y la coletilla japonesa y el World of Illusion era I Love Mickey and Donald y la coletilla japonesa, ¿sabes? Que ya veo que os gustan, ¿no? La franquicia I Love, ¿sabes? Y no, pues, el juego, pues eso, está hecho en el 91, o sea, que para la época es la leche, ¿qué más? Bueno, la directora barra game designer barra productora era la Emiko Yamamoto que es la que estuvo detrás, pues eso, del Castle of Illusion, el Quack Shuttle World of Illusion, el Magical Quest 3 de Super Nintendo, toda la puñetera saga de Kingdom Hearts, o sea, esta mujer está detrás de todos los Kingdom Hearts, e incluso del remake del Castle of Illusion que sacaron por ahí por el 2013. También que me hizo una cosa que pasaba en la época de los juegos de Mega Drive Vidal que era que no les permitían a nadie del staff poner su nombre verdadero y todos esos créditos tenían que poner un alias y esta mujer se hacía llamar Emirin, ¿no? O sea, siempre que veas en un juego que ponga Emirin era ella, era la Emiko Yamamoto. También los programadores, ¿no? Porque claro, a mí me gusta mucho fijarme en quién está detrás porque así muchas veces no es una, o sea, es una garantía como mínimo más elaborada de decir, hostia, está esta peña detrás para comprarte un juego, ¿no? Si sacan más. Pues por ejemplo de los programadores había Hiroshi Momota, que es el pago que estuvo detrás del Altered Best de Mega Drive, el Last Battle de Mega Drive, el E-SWAT de Mega Drive, el Strider de Mega Drive, el Castor Evolution, el Streets of Raids 1 y el Streets of Raids 3. O sea, ¿qué dices? El Strider de Mega Drive, joa. Sí, sí. Así nada. Sí, sí, o sea, el tío fue todo crack, ¿sabes? Y el tío empezó con Master, este tío empezó probando para Master el Penguin Land, por ahí por el 87 y ahí sí que puedo poner, porque como era principio y aún la peña no, o sea, no se habían puesto tan cabrones con el tema del nombre, puedo firmar como H. Momota, ¿sabes? Que dices, vale, sí, Hiroshi Momota, H. Momota, pero luego ya en todo el resto de juegos le hicieron firmar, o sea, su nick era Momongamoto, ¿sabes? Momonga Momo, Momonga Momo, ¿sabes? Que dices, hostia, vaya nombre más, no sé, de este de hecho lo recuerdo de haberlo visto mucho en los créditos, o sea, luego también el Masato Omori, que este sí que no tengo información, y Keichi Yamamoto, que este estuvo no solo detrás de estos juegos, o sea, del Castle of Illusion y el Quaxion, no, del Quaxion, sino que estuvo detrás del Sonic CD, o sea, del Shenmue, del 1, del 2 y del Tekken 4, de Arcade y el de Play 2, ¿sabes? O sea, se ve que al final este hombre acabó pasando a Sony, y luego el artista gráfico, Takashi Yuda, que estuvo detrás de Revenge of Shinobi, también del SWAT, del Castle of Illusion, sí, sí, de Sonic. No, lo digo por Revenge of Shinobi, otro juego, por eso digo, por eso digo, o sea, que ves que además el grupo, si te fijas en cada uno, han estado juntos durante un tiempo, ¿no? O sea, que no, han trabajado junticos y eso es muy importante, muy importante. Y claro, y los tíos pues tienen un pedazo de currículum de la hostia, es que ya te digo, este artista, Takashi Yuda, también estuvo en el Sonic 2 de Master System y de Game Gear, en el World of Illusion, en el Sonic 3, en el Sonic & Knuckles, en el Sonic 3 con el Sonic & Knuckles, en el Knuckles Kaotix de 32X y en el Space Channel 5, 1 y 2 de Play 2. Bueno, y creo, de Trinca, supongo, mejor dicho. Y bueno, pues lo mismo, su nombre, pues eso, era Takashi Yuda, pero se hacía llamar Tomás Yuda, ¿vale? con dos sus Yuda, cuando su nombre era Tomás Yuda con una única U. Pues, este tío le pasó una cosa con el Knick, que es que el rollo Tomás Yuda o le acabó molando a él o la gente lo acabó conociendo por el tema Tomás Yuda, que luego, cuando ya podía poner realmente su nombre, se hacía llamar Takashi, ¿no? Takashi Yuda, pero se hacía llamar Takashi Tomás Yuda. O sea, era, incluso a veces en el staff aparecía como en Tomás como en, entre comillas, como diciendo, es su alias, pero mezclado con el nombre real, es como, no, no, que ya soy Takashi Tomás Yuda, ¿sabes? De mi época de, de mi época de Chunga en que no podía decir mi nombre. Y, nada, el compositor, bueno, compositor, compositora, creo que era, creo que era el compositor, Shigenori Kamiya, que se encargó de todos los Castellos Illusion, o sea, de 8 bits, de 16, y el remake, o sea, entonces estuvo, Quackshot y el Legend of Illusion, que es el de Master. Y nada, pues, la respuesta del, del público fue muy favorable, o sea, mayoritariamente fueron críticas positivas, de parte de toda la prensa, todo el mundo lo alababa por el tema gráfico, la animación, los fondos también, la música, los puzzles, tiene puzzles muy chulos, lo único que, lo único que criticaban era el control, que no tan exagerado como el Asterix que he jugado antes, de inercia, pero tenía puntos de inercia, y en eso lo criticaron mal, o sea, lo criticaron ahí negativamente, porque daba, o sea, hasta que no te hacías con esa inercia, había fases, había puntos, en los que era chungo, era más chungo por esa inercia, pero... Pero una vez que lo pillabas, hasta le daba un puntillo más de jugabilidad, ¿sabes? Más de desafío, ¿sabes? Sí, sí, sobre todo porque era cuando acelerabas, porque en el juego podías, o sea, caminar, saltar, correr, y era cuando corrías que pillabas inercia, también, también podías deslizarte, si te agachabas y dabas al salto, te podías deslizar mucho más rápido, era súper chulo. Y bueno, pues sí, básicamente todas las, todas las puntuaciones no bajaron del siete y pico, o sea, todas eran siete y pico, ocho y pico, nueve y pico, o sea, toda la gente le dio muy buenas críticas. Sí, sí. Luego, bueno, la historia, la historia, pues, te explica, pues eso, Pato Donald está, está en su, en la biblioteca del tío Gilito y está ahí ojeando unos libros y le cae un mapa, ¿no? Y, y el mapa, pues cuenta la, la historia de un, de un, de un rey, el rey Garuzia, que era gobernador del gran reinado Pato en tiempos centrales y en el mapa indica, pues casualmente, ¿no? el, lo que es el, la, la localización del tesoro más preciado del rey, ¿no? Del rey, este, el rey Georgia, creo que se llamaba, no, creo que es el rey de Rusia, quiero decir. Entonces, nada, pues el Pato decide, pues, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a explorar el mundo a por la pasta, porque este hombre, Donald siempre quería ser igual de rico que su tío Gilito y dijo, mira, pues aquí hay un atajo para hacerme de oro y, nada, pues resulta que Pete Pata Palo, que era el, uno de sus antagonistas, pues, se entera también y lo va persiguiendo por todos los, por todos los escenarios por los que va viajando, intentando robarle el mapa o el tesoro y, nada, pues, el género es, sería, plataformas metroidvania, o sea, de hecho sería una muy buena, una muy buena pensada, ¿no?, de mezcla de puzles, exploración, acción y, pues, solo tiene un modo jugador, o sea, de un single player y, y la jugabilidad está muy chula y, porque mola, porque además tiene como un aire muy así, un rollo Indiana Jones, o sea, tanto a la vestimenta como, como las pantallas y todo, no quiero hacer spoiler de cómo son las pantallas, pero, por los sitios por donde se mueve, o sea, México, Egipto, el Polo Sur, la India, pues, hay muchas situaciones que si has visto las pelis de Indiana Jones dices, ey, esto, esto es muy, muy Indiana Jones y, y es tan guay porque, o sea, todas las pantallas son en plan scroll horizontal y, y están compuestas básicamente, o sea, son fases, ¿no?, tú escoges una fase mediante un mapa y están compuestas de un par de niveles normalmente, un nivel exterior y luego, una vez te pasas a nivel exterior, un nivel de mazmorra, básicamente, es costumbrarse el rollo mazmorra, entonces, pues, ya te digo, el toque de metroidvania que tiene, que te obliga a conseguir armas o artilugios que te permitan, ¿no?, pues, usarlas y acceder a nuevas zonas, ya sea por, por tema habilitar puro y dura, ¿no?, porque a lo mejor tengas que usarlas de una forma y entonces puedes alcanzar algún sitio o porque, yo que sé, te permitan destruir el entorno y entonces acceder a algún otro sitio y, claro, mola porque al tener varias armas, pues, claro, o sea, la arma básica que es infinita, te permite debilitar al enemigo y con mucho paralizarlo, las armas especiales te permiten llegar a eliminarlo, o sea, que el enemigo desaparezca, ¿sabes?, incluso a veces algunas de un solo toque y, claro, pues eso le da mucho juego, ¿no?, porque es que es un poco, ya te digo, como un metroid en algunos casos y lo cercano que están a los dibujos de Disney también. mucho, mira, la única crítica también así un poco negativa que tuvo es que el juego era un poco fácil, era un poco fácil, o sea, yo la acabe y yo no sé, yo soy manco, el oído. Sí, lo único, o sea, lo alabaron también por el hecho de los puzzles, ¿no?, porque, claro, los puzzles ya ahí estaba un poco la dificultad porque eran puzzles lógicos, entonces sí que ahí estaba, ahí recibía toda la dificultad y el puñetero nivel de laberinto que eso ahí, hasta que no conseguí encontrar las malditas puertas y es el único punto de dificultad que tiene, pero por el resto es muy asequible, es muy asequible y está muy chulo, está muy, muy, muy chulo. Muy chulo, yo a mí me encanta y tengo un recuerdo de él, de verdad, Dani, maravilloso, ¿sabes? Sí, sí, me lo dejaron un viernes y le comenté antes de empezar el programa, tenía un amigo que compraba muchos juegos y me daba el fin de semana para acabarlos y me acuerdo y me acuerdo que me lo había dejado un viernes y lo acabé ese fin de semana y me quedó tan adentro por el tema de que era tan cercano a los dibujos animados de la Disney, tan bonito, muy bonito y tan divertido y de verdad es uno de los juegos que tengo mejor recuerdo de la Mega Drive cuando la tuve. Sí, sí, yo esto, el cast, el cast de la producción y el quackshot los tengo en un, como en un pedestal, ¿no? Porque eran, eran muy, o sea, estaban muy bien acabados, estaban muy bien acabados, estaban muy bien diseñados, muy bien hechos, todo, todo, eran, los encuentro una... Y yo, perdona que corte tanto, es que con la, con lo que hablas tú, yo a veces, no sé si estoy cortando, te da ni disculpa. No, 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 ni que te doy. Y sobre todo, que bien estaba integrado dentro de un videojuego, ¿no? La idea de, de los dibujos animados, ¿no? También integrado, ¿no? Porque claro, hay que cambiar otro lenguaje que es el, el de los videojuegos y está muy bien creado. Sí, 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 y además, ya te digo, como con unas limitaciones técnicas tan, exacto, tan grandes, tan grandes de la época, eran capaces de hacer, eh, o sea, que todo fuera muy identificable. A mí una cosa que me pasaba a veces en Según qué Juegos era que cogías algo o veías un ítem, hacías un objeto o cualquier cosa y muchas veces te quedabas en plan de, ¿y esto qué es? ¿Vale? No, 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 pero ya no en plan de, ¿esto qué mierda es? No, 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 que también había veces que, no, no, pero había veces que era, no, no, no acababas de, y estabas con el colega a lo mejor y era como, ¿tú qué ves ahí? Ah, pues yo veo una esfera de no sé qué, ah, pues yo me voy a hacer una cara de no sé cuánto. Era como, ¿sabes? Casi como las, como las manchas esas, ¿sabes? Que tonen para ver si eres un psicópata o no. Era una imagen de Jesús. Entonces, claro, era un poco así como, como que te daba un poco de, pues ya te digo, en estos juegos, ¿no? En estos juegos, macho, o sea, todo era perfecto. Sí, sí, aquí estoy viendo un pollo asado, aquí estoy viendo, o las expresiones de los personajes, ¿no? Pedigas a los personajes, claramente, como, o sea, como a lo mejor sonreían o como gesticulaban. Ya te digo, todo, todo en general, era muy, muy, muy perfecto y reconocías además los personajes, reconocías el estilo, una pasada, una pasada. A mí, a mí me encantó, me encantó. Y ya te digo, las músicas, las melodías, las tarareabas una vez y otra vez, no te cansaba, porque a mí había juegos que lo volvías a jugar, porque el juego en sí te gustaba, pero la música la escuchabas varias veces y era como fustia. Pero este no, este no, es que lo volvías a escuchar, a escuchar, a escuchar, y decías, como mola, como mola. Mola mucho, mola. Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los títulos que queríamos comentar. Ya que veo sobre la mesa algo muy interesante, voy a buscar la mía, ¿vale? Venga, vale, tírales. Voy a buscar la mía. Espero que los que nos estén viendo, pues bueno, igual haya descubierto algún juego o algún título interesante para engancharse ahora, porque se trata de eso, hablamos de juegos, pero sobre todo de descubrirlos. Sí, sí. Sergio, tú y yo que hemos sido más nintenderos en nuestra infancia, pues mira, ya tenemos ahí otro título para probar. Dios mío. ya me la he apuntado por para próximas partidas. Hay que hacerse con una mega de ahí, a ver si en la próxima retro o lo que sea, nos buscamos una. no, 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 me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, eh, ahí prometido. Ahí viajó. No, no, es que de verdad que hay, o sea, esa época, yo encuentro que la época de los 16 bits y los 32, para mí creo que fue la época de oro, de la industria. Más que nada porque, porque pienso, o sea, al menos sin entender, es mi opinión, ¿no? Pero creo que, que se compitió como pienso que se debería competir siempre, que es con calidad. O sea, yo lo voy a hacer mejor que tú. Punto. O sea, no es ni te, o sea, ni voy a usar técnicas para vender más, ni mierda, no, no, lo voy a hacer mejor que tú. Y punto. Y te encontrabas cada puñetera joya. O sea, yo era, voy a reconocerlo, yo era un fanboy de SEGA, pero, ya que os de, Nintendo es una puta mierda, no sé qué tal. Pero yo recuerdo, de tener un único amigo que tuvo Super Nintendo, probar el Super Mario World, que además era Mario, Mario, que te den. Y joder, o sea, si eres un jugador, ¿vale? O sea, un jugador inviciado, eres objetivo, tío. Y cuando yo jugué a esa pedazo de maravilla, es que era una puñetera maravilla Super Mario World, claro, yo dije, sí, pues todo Nintendo, pero hostia, qué bueno. Y seguía jugando, ¿no? Y seguía diciendo, puta Nintendo, puta Nintendo, pero seguía jugando porque las melodías eran absolutamente geniales, los gráficos eran absolutamente geniales, la jugabilidad era genial, y el juego era genial, joder, 96 mundos, y la de horas que nos pasamos ahí intentando encontrarlos todos. Era brutal, el Yoshi, los efectos de sonido, los efectos gráficos, las rotaciones, todo, todo era la hostia. El Super Metroid. Y tú eres el fondo de Nintendero, macho. No, pero yo lo que, o sea, antes de fanboy de Sega, era viciado. Y entonces, claro, o sea, por mucho que mi Sega me molara a mí, y el Sonic es lo mejor de lo mejor, coño, es que jugabas al Super Metroid, tío, y fue mi primer Metroid, y que era Metroid 3, ¿no? Y, y hostia, y es que, fue mi primer juego así, tan largo, que me pasé. O sea, fue una negociación de aquellas... Yo te dejo esta, tú me dejas la anterior. No, no, me dejas la Super. Y ya está. O puedes no despertarte mañana. Puta Nintendo, pero me dejas la Super o te parto las piernas. Y me la llevé a casa, y me lo pasé en una semana, pero no porque tardara tanto, sino porque estaba... O sea, muchas veces me quedaba flipando, ¿no? Desde a lo mejor en un escenario, mirando los gráficos, escuchando la música, ¿sabes? De fondo, flipando, flipando con el Metroid, porque era la hostia. Eso, tío, eso, se ha perdido, tío. Yo eso, eso sí que era la hostia. Eso era la hostia, tío. Esos pedazos de juegazos. Tío, o sea, al menos pienso que Nintendo es de las pocas que no ha perdido la esencia hoy en día. Sí. Pero veremos ahora con la suicha. venga, ahora todos a llorar, venga. En plan viejuno, ¿no? Antes era mejor. Pero, Dani, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y es así. Sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Sí, sí. Bueno, chicos. Oye, también la tengo aquí, ¿eh? También la tengo aquí. Enséñala, enséñala. Ah, tiene la blanquita, pensaba que esa trae la negra. No, 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 blanquita, que para mí es la más bonita. Y mirad dentro que hay. Leisure section, no sé si lo veis ahí. ¡Epa! Pero la blanca, porque al menos es lo que yo recuerdo de la época, la blanca no era para pobres, porque era la versión barata, con peores materiales. Y la... A ver, sí, la blanca es la... el modelo 2, por eso. Y eso de los mejores materiales, creo que es un poco... Ah, vale, 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 no, no, no lo sé. Es que yo, en esa época, yo lo escuché muchísimo. La blanca es la... Para los pobres... Para mí, para mí es la más bonita y el modelo más chulo, sin duda. Bueno, a mí me gustan todos, ¿eh? Me gustan todos. Yo no la tengo, yo tengo la gris, la gris y azul. Nos gustan las blancas, las negras y las amarillas. Esta la tengo yo un poquito amarilla, que ya le haremos en la fórmula del blanqueamiento.